Oigan, y también muchas de las cosas, con tanta convivencia que está pasando ahí, la gente ya empieza a soltarse, empiezan a quitarse las máscaras y contar los desamores, los engaños. A ti en tu temporada hubo amores por ahí, relaciones, te enamoraste de uno, de dos. ¿Por cuál empiezo, comadre? Cuéntame. Pues no, pues sí, no, no empecé tan rápido como Kobe, digo, como Cloyce, pero sí, pues tuve mis amorcitos por ahí, empecé primero con Eduardo, después me sacaron Eduardo, después tuve una cosita por ahí con otro que me rechazó. ¿Quién te rechazó? Siempre ahí, mira, por ejemplo, ahí Bebechita está comentando que siempre ha estado con tóxicos. ¿Será un patrón? ¿O será que ella es tóxica y es lo que atrae? ¡Ay, Dios mío! A veces somos espejo reflejo, ¿no? Eso sí. Entonces mamacita, pues cuidado. Entonces no hay que quejarnos porque al final uno de los problemas somos yo. ¿Quién fue el más tóxico en tu temporada? ¿De mis parejas o en general? Pues de la temporada, pero después también de tu pareja. ¿De la temporada? ¡Oh, my God! Voy a alborotar a esta señora. La señora Nurka Marcos, por supuesto. Y aquí está su nuera. Vimos que también le hizo así como Nurka. ¡Órale! ¿Será que se está siguiendo sus pasos? ¡Oh, my God! No, no puede recarnar una mini de ella. ¡No! ¡Por favor! No, público, no. No, no es cierto. Oye, incónica cuando te enfrentaste a Nurka, todo mundo vimos ese video y hasta yo me emocioné, Dani. ¡Ay, gracias! ¡Eh! ¡Haciendo justicia por todas con las que se ha metido! ¿Y con quién más tuviste como algunos roces en tu temporada? Pues de mi temporada también tuve unos roces desacertadísimos de mi parte con Ivonne Montero, que me arrepentí, le pedí disculpa. Pero realmente fue con ella nada más, con una señora esta y con Ivonne, pero fue una cosa muy desacertada. O sea, que si puedes comentar que en la competencia puede ser que no te lleves bien, pero ya en la vida real son amigas. No, pues no. En el caso de esta señora pasada de moda, pues, ¿sabes? La señora pasada de moda, pues no, ¿sabes? Como que no puedo ser amiga de alguien que quiere, ¿sabes? Entonces, tratarte de la manera como trata. Y con Ivonne, pues ella quedó muy dolida conmigo con todas las razones y pues no hemos tenido la oportunidad de cruzarnos. Y con Toni también, que va a ser jurado ahorita en mi encuentro. Les cuento, señores, que tenemos dos años sin vernos, sin hablarnos y nos vamos a reencontrar hoy día. ¡Qué bonitos son esos reencuentros, eh! Pues no lo sé, porque quedamos un poco raros y ahora va a ser mi jurado. ¡Oh, Dios! Con que no se vengue. Y de los que están ahora, ¿quién crees que se pueda llevar bien? Como que hagan buen match, buena conexión. Claro, es que está empezando. Y como está empezando, es muy difícil juzgar, porque esas 24 horas que la gente ve para nosotros son dos, tres días, ¿no? Totalmente. O sea, en cuestión de tiempo. Entonces, es muy difícil. A medida del tiempo te vas empezando a sentir solo. Entonces, empiezas a buscar como un bastoncito, como amigo o relación. Por eso es que no podemos juzgar, porque es difícil estar allá adentro. He hecho broma con este muchacho que le dicen COVID porque le cae a todo el mundo. Pero seguramente se siente solo y está buscando como un respaldo. Yo creo que van a ser mancuernita Lupillo y Maripilli dentro de esas camaderías. Camaderías, ¿sabes? Así como coquetos van a ser una buena mancuernita. Oye, ya hasta Maripilli le comentó a Lupillo mientras estaban ahí jugando que si cuándo se iba a tatuar a Maripilli. Y que si dónde. Y Lupillo le hace aquí así. Ay, comadre. Es que esos ojos de Belinda hasta yo me los tatuara. Y le dice, Dibaza, Dibaza, pregúntale a Lupillo cosas de eso. Maripilli está interesada. Sí, pero va a ser una camadería bonito. Van a ser amigos. Entonces es una mancuerna bonito. Y lo que siempre digo, ojalá se mantenga la lealtad. ¿Sabes? Porque empiezan... Está en una competencia donde hay mucho dinero por el medio. Y donde estás extrañando a tus familias, a tus hijos. Y ojalá se crea una bonita amistad. Y sobre todo que sean reales. Es un reality show para el público. No para entre ellos. Eso de que... Ay, no, señoras. A mí me encantaba que me nominaran. Porque si el público me salvaba, era que yo... Querían que yo estuviera ahí. Si no me salvaba, pues no era el show que yo tenía que estar. O sea, debería. O sea, que tú preferías estar nominada porque decías, Bueno, si permanezco aquí, es porque la gente le está gustando lo que estoy haciendo. Totalmente. Porque entiendan algo. Este show de la Casa de los Famosos es del público. No es de lo que estén ahí. Sí, chévere que tengas una buena convivencia como buen ser humano. No sé, en buen samaritano. Pero es el público el que decide. No tengan menos. No se pongan todo. Ay, jala, jala. Cuando van a nominar, sean ustedes auténticos. Que dan dos días y ya. Ya hay muchas... Hay muchas cosas de que hablan. Imagínate cuando pase una semana. Sí, no. Es que, ¿sabes qué? Cuando pierden la autenticidad, me aburre. ¿Te aburre? Sí. O sea, tú estuviste aburrida ahí en tu show. Sí. Cuando se ponen así como que... Ay, todos son santos. No, yo no me he tenido dos. No, señores. Recuerdan, hay pasados. O sea, sean ustedes. Te levantas de mal humor. Levántate de mal humor. Díganme las mujeres que somos hormonales y que nos visitan tres cada mes. O sea, sean auténticos. Ahora todas son golpes de pecho. Yo nunca... No, señores. Autenticidad. Este show es de personalidad. No de... Totalmente. No es estrategia ni nada de eso. Esto no es los 50. Es la casa de los famosos. Sean ustedes originales. Así que no importa que te nominen, la gente es la que los va a salvar. Así que ellos tienen que recordar que la gente los ve y que ellos son los que votan al final. Por supuesto. Hagan que te nominen para ver si el público te quiere. Si el público te quiere, te pueden nominar como a mí siete veces y te rescatan. Si no, papacito, ni que hagas lo que hagas, ni que cocines, ni que limpies los baños. Te quieren o no te quieren. Así es.